Ya estamos con Marcelo Molas, que es vocero de Agencias de Turismo Autoconvocadas. Buenas tardes Marcelo, mi nombre es Belén Martínez, te saludo junto a todo el equipo del Ajo de la Ciudad. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, gracias por el tiempo y el espacio. Gracias a vos Marcelo, contanos cómo vienen haciendo estas jornadas de manifestaciones, cómo es la del día de hoy. Bueno, hoy pretendíamos llegar hasta Patio Olmos, un centro neurálgico en la ciudad de Córdoba, pero como había otra manifestación, simultáneamente nos desviaron a Colón y General Paz. Así que acá estamos, representantes de agencias de viaje, de turismo alternativo, transporte de pasajeros y turismo cinegético. Realmente todos los sectores del turismo estamos representados en este momento acá. Bien, son más de 40 localidades en todo el país que van a llevar adelante las manifestaciones de los autoconvocados para que se reactive el turismo. ¿Cómo es la situación económica en el día de hoy? ¿Han recibido cierta ayuda del Estado, los famosos ATP, pero no alcanzó? Obviamente, nosotros elegimos la fecha de hoy, 3 de septiembre, porque se cumplen 6 meses de aquella histórica marcha que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, el 3 de marzo pasado, pidiendo en aquel momento la eliminación del impuesto a país. Después surgió el tema del coronavirus, de la pandemia, la cuarentena y demás, y obviamente eso agravó muchísimo más la situación de las agencias de viaje. En este momento, algunos colegas, varios, han recibido ayuda a través del ATP, pero el ATP es solamente para paliar parte del salario de los empleados. Ahora, el empresario tiene muy poca ayuda concreta para seguir viviendo. Los que no tenemos empleados accedimos al APTUR, que salió en tres etapas distintas. Está ahora en etapa de inscripción la tercera parte de ese programa, que brinda un subsidio de 40.000 pesos en este momento. Se sancionó la ley de reactivación y de promoción, pero todavía no está reglamentada, y con lo que fue la caótica sesión en la Cámara de Diputados, donde hubo incluso posibilidad de que se impugnara esa ley, no sabemos en realidad si está sancionada y si está en firme o no. Así que es otra incertidumbre. Y principalmente lo que estamos reclamando en este momento es la reapertura de las fronteras aéreas y terrestres, internacionales e interprovinciales, la sanción y la determinación de protocolos realmente efectivos. Porque el gobierno dice que va a haber temporada, pero nadie tiene idea de cómo se va a llevar adelante. Porque no hay protocolos de validez nacional. Así que esos son principalmente los reclamos del día de hoy. Bien, Marcelo, recién dijiste la palabra incertidumbre, que creo que debe ser lo que refleja lo que ustedes están sintiendo en este momento, sin saber qué va a pasar en el futuro. Y llevándonos atrás en el tiempo, ¿por qué no nos podés recordar concretamente qué es lo que estaban reclamando en ese 3 de marzo, ya seis meses después, y encima con lo que pasó que llegó la pandemia y los dejó en facturación cero a todos ustedes? En aquel 3 de marzo nos juntamos en Buenos Aires en una marcha federal con colegas de todo el país, en una marcha histórica reclamando la derogación del impuesto país del 30%, que produjo una caída del orden del 70% en las ventas de las agencias de viaje, justo cuando se iniciaba la temporada alta. Eso nos llevó a tener la peor temporada en la historia del turismo en la Argentina. Ese impuesto sigue vigente y agravado por toda la situación sanitaria que se está registrando a partir de la declaración de la pandemia. Y mientras tanto, Marcelo, ¿tampoco pueden vender paquetes turísticos o de vuelos? Porque tampoco se sabe con exactitud cuándo comienzan los vuelos a operar nuevamente en el país. Esa es justamente la incertidumbre que a nosotros nos tiene paralizados, porque en aquel momento, cuando en abril la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, dijo que se iban a reanudar los vuelos en septiembre, nos parecía que faltaba demasiado tiempo. Llegó septiembre y los vuelos no siguen reactivados. Y ahora se habla de que probablemente se reactiven en noviembre. Mientras tanto, no hay ninguna posibilidad de que se venda con certeza, con seguridad, para que el pasajero compre algo que sea confiable y no sujeto a tantas modificaciones. Y eso lo único que causa son inconvenientes. Marcelo, por otro lado, ¿tuvieron algún tipo de comunicación con el ministro Matías Lámez, el ministro de Turismo? Nosotros hemos hecho petitorios en reiteradas oportunidades, fundamentalmente a través de las instituciones que nos representan, principalmente la Federación de Agencias de Piaje y Turismo, la FAEBIT. Y algunas respuestas salieron, porque, por ejemplo, se flexibilizó la posibilidad de que se comparta el espacio físico de una agencia con un colega o con otro rubro, se facilitó la gestión online, o sea que nosotros podemos vender en forma virtual, pero mientras no tengamos productos y no tengamos certezas, nada de eso nos ayuda. Hoy lo que necesitamos son medidas concretas. No diferimiento de pago impositivo, sino exención, porque hoy en día nos estamos endeudando día a día, sumiendo créditos, aumentando los impuestos pendientes, la factura de los servicios, los alquileres, realmente una sumatoria de gastos que es imposible de sostener con una facturación cero desde hace tanto tiempo. Después pasa el otro inconveniente, Marcelo, que hay algunas agencias de viajes que ya comenzaron a vender a futuro, pero sin saber qué es lo que va a pasar con los protocolos que se van a aplicar, no solamente para dentro del territorio nacional, sino para algunos otros países. Digamos que hasta que no se habiliten los vuelos en la República Argentina, todo eso puede llegar a quedar en el aire y puede generar otras complicaciones, pueden terminar derivando en acciones legales de parte del cliente también, ¿no? Eso es justamente una de las grandes preocupaciones, porque la ley y las normativas actuales obligan a la gente de viaje a ser solidariamente responsable por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, lo cual es absolutamente absurdo, porque la gente de viajes es solamente un intermediario, el prestador del servicio a línea aérea, hotel o el que sea, es el verdadero responsable de un reembolso en un potencial caso de devolución que solicite el pasajero. Por eso estamos enfrascados y encarecidamente recomendamos a quienes tengan viajes interrumpidos por esta situación, de que provean a una modificación de fecha, diferimiento de fecha, posterguen el viaje para 2021, pero no pidan la cancelación porque las pérdidas son enormes. Bien, Marcelo, estamos atentos a todo lo que nos estás contando, una situación muy difícil que ojalá entonces que se revierta prontamente y vos estás ahí en la marcha, mostranos un poquito más, te vemos a vos y vemos detrás la movilización y todos los que están allí acompañando esta jornada, a ver si podemos ver un poquito más imágenes de lo que está sucediendo allí en Córdoba, que se nota que realmente tuvieron mucha convocatoria, que están acompañando mucha gente en esta movilización. Contanos un poco más lo que vos vivís ahí de cerca con todos los que te acompañan. Lamentablemente nos cambiaron el lugar de convocatoria y eso produjo que, digamos, hablando mal y pronto, se desparrame, pero todos los coches que no sé si los pueden ver en este momento que nos han acompañado, quedan a lo largo de la avenida General Paz, centro neurálgico en Córdoba, estamos en Colón y General Paz, una esquina emblemática y la misma marcha se está replicando en 40 ciudades de toda la Argentina. Bariloche, Buenos Aires, Carlos Paz, Viedma, Rosario, Resistencia, Mendoza, Tucumán, Salta, un montón de localidades que se han hecho eco de esta problemática. Hay medios nacionales que están cubriendo en directo nuestra movilización, radios, canales de Buenos Aires que han transmitido en simultáneo. Realmente hemos tenido una convocatoria muy interesante como la que ustedes también nos están brindando y la cual le agradecemos empáticamente. No, por favor, al contrario, agradecidos nosotros que estás allí, que nos estás mostrando desde el lugar de los hechos. Marcelo, ojalá entonces que tengan respuesta a todos los reclamos, que haya soluciones y que pronto vuelva el turismo en todo el país y que se abran las fronteras. Gracias, Marcelo, muy amable. Que eso sea pronto porque realmente la cantidad de establecimientos hoteleros, cabañas y agencias de viaje que están quedando en el camino es tremendo. Gracias, Marcelo. Marcelo Molas, vocero de la Agencia de Turismo Autoconvocadas. Así te mostramos lo que está sucediendo en Córdoba, como en 40 localidades de todo el país. Somos la voz de la ciudad, de tu ciudad, y por supuesto aquí te lo estamos mostrando.